Dos veces por semana. La última vuelta acá el viernes, en el puente Cebollatí, la charqueada, inaugurando nombres, inaugurando luces. La semana pasada la oleoría de Ruta 9. Hoy vino inaugurando cosas chicas también, porque además de las obras mega que han estado haciendo también obras chicas, colaboraciones a instituciones deportivas, familiares, sociales, que son muy importantes también. Hace 15 días estuvimos con las tortugas en la coronilla, en la esmeralda, en castillos con Wander, en la guada con los viejitos. Así que, en los grandes, en los chicos, de Rocha seguimos sin poderlo creer, porque lo que están haciendo por el departamento y por el interior, hacía años que no se leía, y siempre ponía el foco José Luis. Estuvo el presidente también en el puente, pero se fue antes por un tema de luz. Y siempre en estas inauguraciones he puesto el ojo de José Luis agradeciéndole el nombre del Poder Ejecutivo, no solamente por lo vial, sino por las hidrovías, sino por los mevid, o sea, Poder Ejecutivo tiene su máxima expresión. Y ahora lo que voy a hacer contigo, Luis, presidente de la República, agradecerte por haber puesto el ojo en el interior del departamento y por haber traído el desarrollo tan importante.